Bienvenidos y bienvenidas a esta lección donde abordaremos la creación de formularios en Microsoft Forms. Esta es una aplicación de Office 365 la cual te permite crear cuestionarios, encuestas y registros de manera personalizada, los cuales se podrán compartir para que otras personas respondan utilizando cualquier navegador o dispositivo móvil. Para iniciar ingresamos a nuestra cuenta de Microsoft 365. En la parte superior izquierda damos clic en nuestro ícono de aplicaciones, clic en todas las aplicaciones y seleccionamos la aplicación Forms. Damos clic en nuevo formulario. Dando clic en formulario sin título podemos agregar un título a nuestro formulario. De esta manera la otra persona sabrá de qué se trata este formulario. Dando clic en agregar nuevo vamos a poder agregar preguntas de tipo de opción, texto, calificación o fecha. Vamos a dar clic en opción. En esta parte vamos a realizar nuestra primera pregunta y en opción vamos a agregar los diferentes tipos de respuesta. Si deseamos agregar más opciones seleccionamos agregar opción. De esta manera ya tenemos nuestra primera pregunta y si queremos editarla damos clic en ella. Podemos hacer una copia de esta pregunta si vamos a utilizar las mismas respuestas pero cambiando la pregunta. Podemos eliminarla y también cambiar la posición. Si deseamos que la respuesta sea obligatoria dejamos marcada esta opción. Para seguir agregando preguntas vamos a dar clic en agregar nuevo. Vamos a seleccionar el tipo texto. En esta parte podemos preguntar el nombre del docente. Si deseamos que esta pregunta aparezca de primera damos clic en ella y presionamos la flecha subir pregunta y de esta manera podemos ir agregando las preguntas que consideremos pertinentes para este cuestionario. Y para visualizar las respuestas que han dado los docentes a nuestro formulario vamos a dar clic en nuestra segunda pestaña que dice respuestas. Para compartir nuestro formulario en la parte superior derecha vamos a dar clic en la opción de enviar. Vamos a seleccionar acortar url para que la dirección sea más corta. Damos clic en copiar y listo. De esta manera podemos compartir este enlace mediante un chat con los docentes de nuestro menor a cargo. Cuando nosotros diligenciamos formularios al momento de enviar la respuesta siempre aparece un mensaje de agradecimiento. Lo vamos a personalizar. En este caso damos clic en los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha. Clic en configuración. Marcamos la casilla personalizar mensaje de agradecimiento y aquí ya podemos agregar nuestro mensaje. Y hemos llegado a la finalización de nuestra lección. Esperamos haya sido de tu agrado y pongas en práctica esta herramienta. Hasta una próxima oportunidad.